El trompeta, la tocante Este amor que yo siento por mi mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta, ya verás Y sabrás que la vida te enseña hoy Que debo amar sin preservar Pero rogar jamás Y aplausos para el señor Mi querido Católico, señoras y señores Por el final, punto Gracias Y sus hijos Se van a cantar A ver, todo con las palmas ahí Ya, 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 ya Eso, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eso, que no lo digo Gracias Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Este amor que yo siento por mi mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta, ya verás Y sabrás que la vida te enseña hoy Que debo amar sin reservar Pero rogar jamás ¡Esto, que no lo digo! A ver, todo con las palmas ahí ¡A ver, todo con las palmas! Siempre, siempre lo dije Que cada uno de ustedes Llenaron mi corazón Con muchos aplausos, con muchas cosas Siempre los he recordado Siempre los he recordado en mi corazón Gente bonita de este hermoso lugar Y de muchos que están aquí presentes A muchos lugares A Huistisingo, a donde más A Miski Tezompa Chalco Y muchos lugares más Hay una canción Que se grabó hace 20, 25 años Por ahí en su voz señor Queremos que la cante Junto a su hijo Ay que hermoso Los temas del maestro Diego Fernández, preséntalo Vamos a tratar de recordarla Tú tranquilo, no me ataques tanto Es el jefe Ok, ese tema es el señor El señor Intelectual Lenny González Y se llama Olvidada Nuestra Unión La voz De mi retoño Gracias por querer Un horizonte negado Que me esconde tus manos Quiero descubrir Una montaña me pisa Que me esconde tu risa Que quiero conocer Porque te encuentras Lejana de mi vida Y mi alma Y el sorprendimiento Que sin las cosas Hazlo Es por mejor Y decidió No todo es amar No pienses Que todo acabó No digas Que culpa Tengo yo Tengo yo La causa viva De mis alegría Pero no me digas Pero no me digas Que te dejo Olvidar la vida Eres mentira Eres mentira Tú siempre serás La causa viva De mis alegrías Que te dejo Olvidar la vida Eres mentira Eres mentira Eres mentira Tú siempre serás La causa viva De mis alegrías Eso Pero no me digas Que te dejo Olvidar la vida Eres mentira Tú siempre serás La causa viva De mis alegrías De mis alegrías Gracias Muchas gracias Diego Fernández Diego Fernández ¡A los! Gracias Muchas gracias Muchas gracias Si aplode fuerte ¡Otra! Gracias ¿Quién es otra? ¿Quién es otra? ¡Otra! A ver, a ver Aguanta No se escucha Oye primo Yo quisiera preguntarle A esta gente ¿Qué rola es la que tiene que cante mi papá por aquí? ¡Cancionero! Complacemos a este público lindo Y dice, dice ¡Bueno! Gracias Yo fui creciendo entre mis aventuras y me vi Fui en medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que va deprisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo como nadie más Pero llegó La mujer que tenía que llegar Y decidí Que era tiempo de poder amar Mas nunca me imaginé lo que sucedía O a mí a veces sucede Un saludo para ti La novia Y arriba El 244 Y ahora ¿Qué pasó? Lo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto